Amigos, buenas tardes. Hoy es sábado Pozolero. Sábado Pozolero. Buenas tardes. Mimí, eso es todo. Oye, Mimí, mira, ahora te traigo, mira. Hola, trae, ya vi que trae de acompañante, chingado. No, 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 aparte de acompañante. Trae chofer. Aparte de chofer. A ver, dígame. No, mira, él es, de veras, un especialista. Él es gourmet. Le gourmet quiere decir que él es catador de alimentos. O sea, que él ahorita irá. No, ahorita él va a reaccionar y va a decir si tu pozo de la libra. No, no, no. A ver si la libra, sí o no. A ver, dámole, dámole un plato, a ver. Si, pozo, mil y grante. Yo no. O sea, checale el, ¿sabes? Sí. A ver, mira. A ver, Rafita. Un chico. ¡Oh! Me decepcionó. No, es que ahorita vamos a seguir el recorrido, aquí en todo Zamora, de Los Altojitos, porque hoy es sábado pozolero. Y miren, ahí está Mimí. Oye, Mimí, ¿vas empezando o qué? No, pero ahora la gente está tranquila para el pozole. ¡Oh! Pero, ¿por qué tranquila? Ahorita que salgan de acorralar, ahorita les va a apretar la hambre. Ahorita se vienen y atásquense. A ver, allá, allá, ve. Vé, pongan. ¿Qué, qué, qué, qué te le pongan? Date la vuelta. ¿Qué te pasa, ven, por acá, por atrás o qué? ¿Qué te pasa, chiquillo? Mira nomás, ay, Dios mío, ay, ay, ay. Si no les gusta, me lo devuelven. ¿De cachatito? Mira nomás. Ay, ay, ay. Mira nomás, chato. Mire, le vamos a quitar la grasa, para que no toman tanta grasa, mira. Anda, le quitas y la quitas y la... para que le quede el aire. Sí, pobrecito. Oye, está bien... Está bien descriado. Tenemos que cooperar con la paga, ¿verdad? Está bien descriado, Mimi. Miren, aquí Mimi, ella, aquí viene Pozole, aquí por la circunstancia, antes de llegar al colegio de Michoacán. Y traje a Rafita, para que él nos dé una impresión de este Pozole. Gracias. Muy bien. Ahorita, vele poniendo todo, ahorita voy para allá. Mimi, ya sabes, a mí también dame un chico, pero... Pero, ¿sabes qué? En un plato, para que no se me tire. Ya ves que yo le pongo mucho jitomate, mucha verdura. A ver, Mimi. Échale ahí. Arre, échale, échale. Ay, menos, menos maíz. Menos granos. Ahí está. Sabes que a mí me gusta con caldito. Ah, pero me vas a poner en otro. Con razón, hombre. Ahí está, para que quepa. A ver, Mimi, ya sabes, grámele, pónle oreja. Orejita. Oreja, oreja, de aquí. ¿De aquí? Sí, está bien. No, de ahí está bien. ¿Qué más? ¿Qué, pues? ¿Por qué le pones tan poquita? Mira. ¿Qué más la vamos a la carne? Échale más. Échale. ¿Qué más? ¿Sabes qué? Échale un pedacito de nerviosito con chamorrito ahí. Que se vea bien fregón, ¿eh? Patita. Ándale, échale, échale. Échale el chamorro. Échale el chamorro. Ay, ay, ay. A ver si puedo, ¿eh? ¿Cómo te irás a poner? Ay, Mimi, ya me hiciste un platotote. Ay, bien grandote. Pónmela ya, por favor. Muy bien, y vamos. Ándale, Mimi. Oye, Mimi. Antes de retirarnos, aguántame. Ponlo ahí. Pero, y después salva a nuestra gente. Que ya te quiere un chingo. Ay. Sí, diles algo. ¿Qué? ¿Qué les dijimos a ver? No, lo que tú quieres decirles, hija. Déjame quitarlo, que no me van a conocer. Acercate, pues, entonces, para acá. Acercate, para acá, porque la gente es redelicada. Ay, estaba hablando ahí junto a la comida. ¿Está tapado, todo está tapado? Claro, todo está tapado, ¿eh? Dime, dime algo. Ven, ¿qué les damos? A ver. ¿Qué les damos? ¿Qué les damos? ¿Qué les damos? ¿Qué? Que seguimos a pesar de estas circunstancias económicas y de, y de las situaciones estamos, pues, no nos vamos, dijo, y esperemos que esto pase pronto y para que se sigan llenando las mesas de comensales, estamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, tacos, pozole, tostadas, hasta tortas, ya estamos metiendo también. Ándale, ¿tortas de qué, hija? De pierna, de, de, toda la carne de pozole. Oh, de la misma carne. Toda la carne de pozole. Ándale. Este, ya sean en, en torta o en bolillo, telero, lo que quieran, deshacemos. No, pues, hay que probarlas para la otra. Sí, tenemos que seguir de lo que pide la clientela. Ándale, pues, Mimi, porque mira, la verdad, hay muchos pozoles, pero, de veras, aquí, el que tú vendes, mira. Caladito. Caladito. A ver, vamos a ver este cachorón. A ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver. ¿Te cambio de plato? Sale, dale, vamos a ver. ¿Se lo paso? Vamos a ver la reacción. Gracias, hija. Y miren, ya huyeron a Mimi, y vamos a ver, a ver, ¿ya? ¿Qué le pusiste? Tomatito, cebolla. No me tapes, pues. ¿Qué más? Chilito. A ver, déjase lo que hay. Limón, limón, limón. Ay, mira nada más. Chilito, primito. Ay, 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 chilita, banero con cebolla. Ay, ay, ay. No tenemos acá ira de aceite, tenemos, tenemos seco molido. Y la verdurita. A ver, Rafita, dale. Amárrale. Levanta el plato para que veas de dónde viene. Ahí, saludos. Saludos. Para mi compa, para mi compa Guillermo. Saludos para Guillermo. Dale, dile. ¿Gustas, mi amor? Dile, 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 dile. ¿Gusta? Saludos. Hasta Indiana. Para nuestro amigo Guillermo Magallón. Mírenlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, dale. A ver. No, pues. No, como que el cielo te lo envió. Como que el cielo te envió el alimento. El pozole, digo. A ver, dale, dale, dale. Pozole hecho con amor. Que caiga del cielo. Levántalo, levántalo, Rafita. Ahí va, ahí va. No, pues más arriba, que se vea. Mirando hacia arriba, Rafa. Ahí va, ¿sale? Vean ustedes. ¿Eh? O una víctima más. De Rafita. El pozole aquí. De. De Mimi. Mimi, Mimi. Y nos vamos a despedir. Ya sabes que siempre nos despedimos con el puerco. A ver, muéstrame el puerco, pues. El puerco. Muéstrame el puerco. Muéstrame el puerco. Ahí está. Ahí está el puerco. ¿Y los pedidos? ¿Va a llevar? Aquí ya. Ah, ya están allá. Ya, ya han llevado. Miren, pierna, pierna. Ándele. Eso es todo, hija. Buenísimo. Pero ahora, el puerco. Ah, el otro puerco. Ah, el puerco. Sí, hombre, el puerco. Ahí está, Irene. Ahí está el puerco. Ahí está el puerquito. Bueno. Muy bien. De Mimi, muchísimas gracias. Ya sabes, hija. Claro que sí. Y déjame ver yo, también amigo, porque tengo que prepararlo. Y déjame ver si puedo, ¿sí? Gracias, te agradezco. De veras, el espacio que nos das. Y también viene mucha gente recomendada por usted. Qué bueno, muchísimas gracias. Así es. Y tenemos que compartirlo. Lo que se trata es precisamente de colaborar con la comunidad y que la gente consuma los productos, ¿sí? Del pueblo. Del pueblo, del pueblo. La gente que tiene muchos billetes no ocupa promoción. Pero nosotros sí ocupamos apoyarlos mutuamente, de tal manera, que eso se traduzca en un beneficio. Tanto para los que vienen. A ver, dime, agarre, sal. Yo, mi camioneta se me descompuso y no tenía que él me lo arreglara. Me lo arreglaron. Me fui en taxi anoche, pero yo no le quería dejar de vender. ¿Por qué? Porque yo ya tengo pedidos desde jueves. Clientes que vienen recomendados por tu canal. Muchas gracias. Y pues, en julio, a lo mejor sí dejamos de trabajar un fin de semana, pero no queremos fallarle. ¿Vas a ir de vacaciones? Primero Dios. Ay, 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 ay. ¿Y vas a vender pozoli allá? No. Fíjate que una vez fui allá a la costa. Voy a ir a conocer partes nuevas que están descubriendo, como unos cenotes nuevos que están en la región de Buenavista. ¿Cuál Buenavista? Buenavista, Tomatlan, Michoacán. Pero ahí no hay cenotes, ¿o sí? Ay, ¿cómo no? Sí. La fila verde. Vamos a pasar por la televisión. La fila verde está en el municipio de Buenavista. Oye, ¿qué se me hace? Que ahorita me voy para allá. Esa es la comunidad de... Ay, 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 se me fue. Bueno. Bueno, y está... Allá vamos ahorita. Y está otro que se llama de Garachico, la Ojo de Agua, y la Azul, en el Palmito. Entre el Palmito y el Garachico. ¿Y eso para dónde es? De Buenavista también. Ah, no, pues aquí para allá. Pero está muy bonito. Bueno, y vas a llevar pozoli para allá. Allá vamos a hacer una reunión de chaborrucos, de mi generación de la secundaria. Ándale, ándale, ándale. Y después le voy a etiquetar a mi amigo, al de cotidiano. Ajá. En julio, primeramente, dio la reunión que hacemos cada año con mis amigos. Y se la fue. Ay, pero con Susana a distancia. Con Susana a distancia. Así es, hija. Saludos. Saludos para todos. Ándale. Ya dijo. Ya oyeron a Mimi y aquí estamos. Señores, ¿y ustedes te van a comer? ¿Dónde? ¿Ustedes te van a comer, pozol? Ya acaban. Ya, ¿y usted? ¿Ya comieron? Oh, yo quería invitarles uno. ¿Estámosle pozando? Bueno. Gracias. Bueno, con permiso de hacer de revisar, ¿estámosle? ¿Qué otro día me estuve dando con ti en el Facebook? ¿Esto fue? Pozolito de Mimi. Aquí, en la circunvalación... ¿Número qué? 442. 442. Antes de llegar al colegio de Michoacán. ¿Verdad? Arre, ya dije. Buen provecho. Saludo. Turun 1-3-3-3-3-3-4-4-4-4-7-4-7-4-4-5-5-5-5-6-5-6-5. ¿Orre, ya dije.